Pero ahora, al inicio de la sesión, señor presidente, ustedes acordaron el pronunciamiento mío respecto a dos asuntos, ¿no? La operación estética de la señora presidenta y una supuesta reunión con el señor Cavani, de suscrito el 19 de diciembre en el Ministerio de Defensa. Yo empiezo por lo primero, señor presidente. La verdad es que, como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento quirúrgico, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo ni mucho menos las labores que le competían al cargo, y me consta porque en ese momento yo fui presidente del Consejo de Ministros. No puedo faltar a la verdad al decir otra cosa. Ella estuvo en permanente contacto con el suscrito, tuvimos que hacer una sesión virtual del Consejo de Ministros, y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública. Y voy a, no voy a decir nada más al respecto, señor presidente, no solamente porque soy respetuoso del derecho que tienen las personas de acudir a los procedimientos médicos, sino porque también, de no haber sido otra o la circunstancia, créanme, no hubiera dudado en certificar o asegurar un tema distinto al que realmente, porque realmente pasamos, y pongo como testigos a todas las señores y señores ministros que me acompañaron en el gabinete de ese entonces, que dieron cuenta del funcionamiento normal de la administración pública. Con relación a las reuniones, yo debo precisar que yo conozco efectivamente al señor Cavani, lo conozco como un prestigioso médico. No puedo decir nada más porque realmente no me une ningún tipo de amistad ni de amistad con él. Así que me imagino que él podría aclarar un poco más estos asuntos. Y por lo demás, quien estaba al frente de la presidencia del Consejo de Ministros en ese momento, que era yo, estaba absolutamente dedicada al 100% a realizar las tareas de darle paz y tranquilidad a los peruanos, de dar una coordinación de cumplir con las funciones constitucionales de la presidencia del Consejo de Ministros y, sobre todo, de tender los puentes con la empresa privada, con el Congreso de la República, con las instituciones constitucionalmente autónomas para asegurar la gobernabilidad democrática del país. Yo quiero concluir, señor Presidente, si me lo permite, precisando que en esta, digamos, maraña de denuncias y de calificaciones en contra de quienes ejercimos las tareas de la función pública.